Estamos en Cañada de Gómez, en el sur de la provincia de Santa Fe, a 75 kilómetros de Rosario. Esta ciudad de 40.000 habitantes es conocida como la capital del mueble. 120 fábricas abastecen gran parte del mercado interno nacional, pero la industria está amenazada por un combo que puede ser letal. La caída del consumo en casi un 35% y la llegada de muebles más baratos desde Brasil por la apertura de las importaciones. El tema de muebles todavía sigue teniendo una protección que no se sabe hasta cuánto va a durar y esa es la alarma que nosotros realmente estamos haciendo sonar porque nos recuerda momentos que fueron realmente críticos no solo para nuestra empresa, sino para todas las empresas de Cañada de Gómez. Un ejemplo del que vivimos en el 2002, cuando la crisis fue realmente importante acá. Un mueble que entraba de Brasil en ese momento, que valía, por ejemplo, 600 pesos al público acá, o sea que lo traían, lo importaban y lo comercializaban a 600 pesos al público, a nosotros nos costaba de material 600 pesos. En los últimos años, a partir de que se cerró, digamos, o que se empezó a limitar la entrada de muebles importados, a partir de ese momento se empezó a ver un gran crecimiento en lo que son las fábricas de muebles porque obviamente la industria empezó a resurgir. La protección de la industria, eso para nosotros fue muy, muy importante. La fábrica nuestra hace un tiempo tenía 7 u 8 empleados y hoy ya estamos en más del doble, entonces, bueno, el 90% de los insumos que nosotros tenemos y las materias primas son de fabricación nacional, así que, o sea, no solo consta del trabajo de nuestra fábrica, sino de todos nuestros proveedores también. Los muebleros de Cañada de Gómez se vieron favorecidos por las políticas de los últimos 13 años. La firma Richese pasó de ser un pequeño taller con pocos empleados a convertirse en una de las dos fábricas más grandes del país con una planta de 56.000 metros cuadrados. Entre sus clientes más importantes están Isi y Ribeiro. Por la caída de las ventas, debió recortar las horas extras de sus 250 empleados. Todo lo que significó devaluación, tarifas y algún otro condimento ha hecho que el poder adquisitivo de la gente común, del asalariado común, haya bajado realmente mucho. Nosotros apuntamos a un mercado medio, medio bajo en cuanto a lo que son los productos de alta rotación y de gran volumen de producción. Y esa gente es la que hoy, hoy por hoy, es la que más complicaciones tiene. Los gastos se han multiplicado. Nosotros tenemos una logística que implica movimiento de camiones, choferes y repuestos y una serie de combustibles que aumentó horrores contra un precio nuestro que no aumentó en proporción. La Cámara que nos agrupa, que es FAIMA, empezó con las mismas gestiones que se venían realizando el gobierno anterior. O sea, siempre está informando qué entra, qué no entra, cómo entra y por qué. El gobierno asumió el compromiso en su momento de respetar el hecho de que ingresara la misma cantidad de productos que habían ingresado durante 2015. Se vino cumpliendo en los primeros meses, hubo un incremento, hay un incremento en estos últimos meses, junio, julio, agosto, que hoy está por encima de lo que se importó en el año 2015. Vemos otros rubros que ya están padeciendo más fuerte que nosotros el problema de las importaciones. mencionaba el tema de las terminales automotrices, calzado, vestimentas y demás. Entonces, el mueble, la preocupación es que de pronto va a seguir el mismo camino. O sea, yo no veo que haya alguna cuestión de trato especial y diferente como para que no terminemos con la misma problemática grave que tienen algunos otros sectores. Las pequeñas fábricas están más comprometidas por la caída de las ventas. No tienen margen para sostener la producción, por lo que ya comenzaron a achicar sus gastos. Los meses que vienen son meses duros y en el 2017 todavía no tenemos señales de que mejore. Lo que comentaba antes del mueble importado, es cierto, no tenemos referencia, pero tenemos y sabemos que hay canales muy aceitados para traer muebles de Brasil, que pasó en la década del 90. Esos canales quedaron atenuados, pero si se recompone la importación va a ser mucho más rápida que la década pasada. Indudablemente uno hace alguna concesión en donde puede quedar con alguna baja en el precio en algún cliente específico. Eso lo hemos hecho. Indudablemente cuando el mercado se restringe hay que ver cómo se sale de eso. Te puedo decir que trabajamos a veces 14 horas por día o 13 horas por día. Eso hemos llegado a hacerlo en las mejores de la época. Y en la época como ahora estamos trabajando menos horas y el personal no hemos suspendido ni despedido, pero el personal que se va porque se va a otro rubro no lo hemos repuesto. Entonces de esa manera se va achicando. Lo que no vemos, es decir, lo que no puede hacer la Cámara es reconvertir el mercado interno, dar mayor poder adquisitivo, que creo que ese es un problema importante. La Cámara que agrupa a los fabricantes de muebles encendieron una luz de alerta ante las estadísticas que son desalentadoras, aunque apuestan a que el Gobierno Nacional escuche los reclamos y modifique las políticas. La situación podría describirse, digamos, de dos maneras. Por un lado, tenemos que estar hablando de un incremento en la importación medido en unidades que ronda el 40% en lo que va del año, mismo periodo de este año, comparado con el año pasado, o sea, enero o septiembre, tenemos que estar hablando que incrementó la importación de muebles un 40%. Por otro lado, tenemos que estar hablando que en promedio los fabricantes están hablando de un 40% de baja en la demanda. Y hay preocupación, digamos, hacia dónde vamos. De alguna manera, no nos gusta estar pensando en estas cuestiones, sino nos gustaría estar pensando en seguir invirtiendo, en seguir incorporando personal, en seguir ampliando plantas, que es un poco lo que se vino haciendo, digamos, durante todos estos años. Yo creo, por lo menos, voluntad de escuchar y de ver lo que le pasa al sector ahí. Para mí depende de las dos partes. Depende de nosotros también seguir moviendo los hilos y seguir presionando. Y también, obviamente, depende de la respuesta que tengamos. Hoy hay aproximadamente 120 fábricas de muebles entre pequeñas, medianas y grandes industrias que abastecen a todo el país. Y tienen graves problemas. Temen que con la apertura de las importaciones, muchas empresas tengan que volver a cerrar, como ocurrió en la década de los 90. ¡Suscríbete al canal!